Pues he tenido muchos problemas con la nariz desde que me operó el doctor Hachar, luego desde que me operó este doctor Santana, entre otros cirujanos que me han operado. Mucha gente ha criticado en las redes sociales acerca de que por qué me opero tantas veces la nariz. Es porque realmente me desgraciaron la nariz y necesito respirar bien, necesito estar bien para poder trabajar, vivo de mi imagen y no me gusta verme feo. ¿A quién le gusta verse feo? Pues a nadie, ¿verdad? Decidí operarme con esta doctora, pues me la recomendaron porque era muy buena y sí está dada de alta en la Asociación de Cirujanos Plásticos, pero bueno, eso no sirve de absolutamente nada. A mí lo que me choca de los cirujanos plásticos es que no se hagan responsables de sus trabajos que hacen. ¿Por qué? Porque pues si desde el principio ya te están bateando, se están escondiendo y ya no te quieren contestar el teléfono, ¿qué es lo que va a suceder? Así es que vamos a ver lo que pasó en esta clínica y con la doctora Brenda Luna. No estás operando en el Rubén Leñero, estás operando a una persona que vive de su imagen. Bueno, mira, o sea, ya cobraron. Necesito mi factura ahorita, ahorititititita. Ya van a una patrulla, marchito. Mi enojo con la doctora Brenda Luna fue porque me hice unos estudios preoperatorios para realizarme esta cirugía y salí alto de la presión. Mi médico internista me manda, aparte de la anestesióloga de la doctora Luna, me manda una anestesióloga internista y una cardióloga para que estuvieran presentes en el momento de la cirugía, lo cual la doctora Brenda Luna se negó. Cuando te operan, te pasan a un cuarto de recuperación. Y yo afortunadamente soy una persona que no fumo, no tomo, soy muy sano. Entonces regreso muy rápido de las anestesias. Entre mareado y atontado, escucho al paciente de al lado, porque la clínica estaba llena, y empiezo a escuchar que le dicen quítale el monitor al otro, o sea, a mí, porque el otro que se está vomitando necesita el monitor. ¿Cómo me iban a quitar el monitor que está monitoreando mi corazón cuando ellas saben perfectamente bien que traía un problema de hipertensión? Me dieron pastillas para realizarme esto con 10 días de anticipación, pero de todos modos, quítale a este el monitor. Entonces ahí fue cuando se prendió la mecha. ¿Todos los objetos que te firmé? ¿Son todos? No, no son todos. ¿Esto es del lado? ¿Esto es del otro lado? Bueno, ¿eres pendejo o qué? ¿Me das las hojas? ¿Me das las hojas que por favor te firmé desde que entré? ¿Son estas? No, no son estas. ¿Te firmé más hojas? ¿De hecho? Bueno, ahorita en el Ministerio Público me las vas a tener en ardua. ¿Me está dando un cuarto improvisado? ¿Me está dando un cuarto improvisado? ¿Tú ya te fuiste? Cuando yo me empiezo a alterar al saber que la doctora ya se había alargado y no tenía ni 20 minutos de haber terminado la cirugía, empecé, me paré de la camilla porque no se me hacía justo que había pagado una habitación a la doctora Brenda Luna para que me metieran en un cuarto, en una bodega, sin monitor, sin oxígeno y sin los instrumentos necesarios para poder manejar a un paciente hipertenso. Ahora, el Chen Lu, este que van a ver, dice que no había salida de emergencia en un piso 15. La doctora cuando regresó, porque ya le habían dicho que yo ya estaba haciendo tremendo pedo y todo eso, lo único que fue a hacer es esconderse en un baño o en un cuarto de ahí de la clínica. Y de ahí no quiso salir. De ahí mi rabia, ¿por qué esconderse? El que nada debe, nada teme. No, no te dije, te dije, probablemente me voy a quedar, por eso traje dos a la medición. Está bien, Brenda, está bien. Me dije, háblenle a una ambulancia. Si no tienen el cuarto, les dije, pásenme a una ambulancia. Ya sabes, ahorita a veces te regreso el dinero para desquitarte de esto. Por lo regular, mucha gente que se ha operado, los cirujanos plásticos no les gusta dar factura ni dar expediente médico. ¿Por qué? Porque saben que se pueden meter en un pedo. Ok, perfecto. Entonces, si me pasa algo, si me da un infarto o eso, ustedes se van a hacer completamente responsables. ¿Eh? ¿Ustedes que no quieren dejar su vida a la policía? Bueno, no podemos dejarlo pasar el proyecto de policía. No me grites. No me grites. Por favor. ¿Quieres que no se acerque? ¿Eh? ¿Quieres que no se acerque? No me grites. ¿Quieres que no se acerque? Bueno, no me grites. ¿Quieres que no se acerque? Vamos a empezar. Bueno, no van a dejar su vida a los señores. No tengo autorización. No tienes autorización. Es un tema de salud. No se preocupe. Ahorita que llega el agotador, ¿cómo se acerque? Ah, hasta que me muera. Mira. Ustedes saben que conmigo no se juega. Así es que tuve que hablar a la policía para que de ahí nos trasladáramos al Ministerio Público. Porque lo que estaban haciendo no era correcto. No era el único que estaba molesto. Habían dos esposos de dos pacientes que ya estaban bien encabronados también. O sea, no estaba yo solo. Habían tres personas que también estaban encabronadas por el servicio de esta clínica. A la doctora literalmente le valió un kilo de longaniza, que ella vio que yo traía el suero y cómo se me estaba regresando la sangre. Literalmente, un kilo de longaniza. Y luego todavía el pendejo este del Chen Lu, tomándose las cosas muy a la ligera, era un problema de salud. Era algo grave. Imagínate. ¿Y la Marín? No, la Marín dijo que juegue su teléfono y que juegue al hospital que tú quieras ir. Ella llegó. No sé, la respuesta que me da que por eso te mandaron a ese cuarto es como hoy todos se operan, todos se quieren operar, pues es como el clínico para que vayan pasando y pasando, o sea, eso fue lo que... Ahí era una pinche rosticería. Pásele, 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 los pollos, los pollos, los pollos. O sea, si no tenían el cuarto, no me hubieran empezado a operar. No le hablaban a una patrulla, no me cambiaban el suero, la otra se hacía pendeja, el Chen Lu parecía pulgada en perro de un lado para el otro. No sabían ni qué chingados hacer. Lo primero que tienes que hacer es estabilizar a un paciente y ese suero estaba ya tapado. También eso es peligroso. ¿O no? ¿Sabes que no pueden subir? Por eso sé que no quieren estar sin pedazos. ¿Verdad? O sea, tú le dices a los policías para que vayamos y viene con todo mal. ¿Eh? ¿Para que lleguen a cargar? ¿Para que lleguen las mismas horas del... Mientras a mí, o sea, que me encargue la chingada a mi nariz? No, no, es que... No. Dame mi factura. No. ¿Un recibo de tus honorarios? Este lo había dado. ¿Me diste uno de 75 mil pesos? Uno de los 200 mil pesos que te acabo de... Tuve que bajar porque no dejaban subir a la policía. Obviamente porque esto se iba a hacer un pedote y terminar en el ministerio público y todo eso con un pedo de salud así, pues no dejaban subir a la policía. Así es que les valió madre y dijeron que hasta que llegara la contadora. O sea, mis vergas. Ahorita van a ver cómo se comporta mis vergas. Llegó bien chingona y no sé qué. Veanlo. Oye, me está diciendo mi abogado que me tiene que firmar enfrente la doctora, ¿eh? Si no, no tiene validez para mí ese documento. Sí, ya viene la sanidad. ¿Cómo? Ya viene la sanidad. Sí, hoy día. ¿Y qué tiene que ver la seguridad? Perdón. Oye, estoy hipertenso, ya me ponen la presión. Toma asiento, por favor. Por eso, pero, o sea, que tiene que ver la seguridad. Necesito que me... Ya va a salir la doctora. Bueno, es algo. Sí, estoy hipertenso, ¿eh, policía? Ya, el señor ya se va a retirar. Yo le pedí la ambulancia. Ya le pedí la ambulancia. Necesito que el documento me lo firme la doctora. En mi frente, por favor. Y con una cédula y con la cédula. Fírmelo, por favor, también. Así como todos nos firmamos. Yo me estoy pidiendo algo extraordinario. Y dice, el señor ya se va a retirar, les dice a los policías. Yo nada más les hago una pregunta. Porque seguramente nos han de estar viendo muchos doctores. ¿Cuánto tiempo después de una cirugía te puedes ir del hospital o de la clínica donde te operaste? Y nos filmamos. A ver si nos filmamos. Hija de puta. No, necesito una identificación tuya. A mí no me consta que esa firma es tuya. Necesito que me firme, es que por lo menos me hagas un grabato en el frente de mi. Por eso. Y necesito una identificación con copia. ¿Qué? ¿Una copia? No, es que no, o sea, yo no, no, no necesito, yo lo que necesito es ahorita. Por medio de la presente hago constar que yo, Bresaluna, recibí la cantidad de 125 mil pesos por cirugía realizada el 9 de abril de 2019. Punto. En el expediente médico dice que me hizo, necesito que la doctora me firme de puño y letra en frente de mí y con su credencial de lector, porque para pasar aquí tuvo que tener credencial de lector. A mí no me sirve para demandarla, eso no es un recibo. Oficial, de verdad te lo digo, como figura pública, si yo me tengo que morir aquí, no puedo permitir que más gente se siga muriendo en los hospitales. En ese momento era tanto mi coraje y tanto recordar cuando pasó lo de achar, que me escribían tantas irregularidades que existen en nuestro país. Así es que decidí, y se los digo, con los huevos en la mano, en ese momento quería que pasara algo con mi salud para que realmente se supiera, porque todo se hace, miren, calladitos. Al ratito les voy a contar un poco del presidente de la asociación de cirujanos plásticos, son una mafia, son unos delincuentes. No, porque te quisiste poner, o sea, de que esto no es una propiedad privada. Mira, te voy a extraer. ¿Qué te crees? ¿Sí sabes? Sí te dijo tu abogado, ¿no? No, mira, yo quiero hablar bien, porque yo sé que estás en mi amor, yo te entiendo. No me entiendes, estoy hipertenso. Si fuera tu hijo, ¿qué harías? No, pues sí. ¿Estarías vuelta loca? No, yo lo tendría sentado en la camión. Ajá. ¿Por qué no nos vamos a acercar a la camilla? Estoy hipertenso, ya me voy a ir a otro hospital O sea, yo no soy tu enemiga, créemelo Que soy la menos enemiga ¿Tú crees que yo quiero perjudicar el negocio? No, obviamente Yo no soy tu enemiga, al contrario ¿Harías salir a la doctora y no esconderla? Yo te voy a decir una cosa Yo llevo 21 años de experiencia Y te voy a decir una cosa Sé perfectamente cómo es el trato al cliente Jamás, de los jamases Yo metería a un paciente tan delicado como yo Trae un colgajo Me va a quedar una pinche cicatriz Porque no me va a quedar bien el colgajo Y yo me dedico a esto Y voy a perder dinero Y voy a perder proyectos Por la culpa de la doctora que está inventida allá adentro Por eso ya le dije que te hiciera un resumen Y que te dé la cara O sea, es lo mismo que yo quiero Ahora dime ahorita ¿Qué cirujano plástico me va a querer atender? Ahorita ¿Eh? A ver, mira No se vale ¿Quieres que te consape algún paciente? No, no quiero estar aquí El trato es nefasto Ah, ¿verdad mis vergas? Ya hablaste con tu abogado Y te han de haber dicho No, esto sí es un pedote Le bajó de huevos, ¿verdad? Pero tenía ahí todavía a la doctora Bien escondida La hija de su puta madre, ¿verdad? Y luego, ¿cómo dice esa pendejada? Si quieres saco a otro paciente Para meterte a ti ¿Qué estás estúpida o qué? Ahí me lo demuestre Ok, en la nariz De tu cuerpo Ok Revísame 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 No, te puedo tocar Entonces Que me toque el oficial No, nada más Pido que me derrere el celular Porque si me lo confiscaste Si me lo confiscaste Y en frente En los videos entonces Muéstraselo al oficial, por favor Siéntalo 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 Ahora hasta rastero voy a hacer ¿O qué? Cuando llegaron los abogados De la clínica Se metieron al cuarto Donde estaba la doctora Brenda Luna Entre ellos Se mete Shen Lu Y sale y dice Que yo le robé un teléfono celular O sea, como que querían Como voltearme la situación Pero pues no le salió Porque todo está grabado Sorry Shen Lu A ver, para Chécame su suero, por favor Y trae un trippie No, no, no Ella no Ella es muy O sea, te ofendiste a ofender a mi amigo Yo te ofendido No Entonces, ¿por qué te pones a ofender a mi amigo? Ya pasó Ya pasó No, es que ya pasó No O sea, estoy Estoy hipertenso Háblale a Claudia y cambia Estoy hipertenso No, no, no Es que Por más que me quieras calmar Es Pero no se va a calmar No se va a calmar ¿Me entiendes? Así me esté muriendo en el ministerio público No se va a calmar ¿Sabes por qué? Porque mucha gente se ha muerto Por ese tipo de atenciones que ustedes hacen Muchísima gente Y si me tengo que morir yo Para poner Como Claro Si me tengo que morir yo Para ponerlo como ejemplo Está bien Porque ya basta de esa impunidad Ya basta de que se estén escondiendo los cirujanos plásticos Basta de eso Basta Basta Si me tengo que morir En el ministerio público declarando Me voy a morir La enfermera aceptando que había tratado pésimo al amigo con el que iba ese día a la cirugía Entré al cuarto donde estaba la doctora Brenda Luna Me regresaron 120 mil pesos y los abogados me golpearon Me golpearon justo donde tengo la herida Que no mame Sí, idiota ¿Qué me pones? Eso así Yo creo que no se vale Quiero que toda la gente que ha recibido una negligencia médica por parte de los cirujanos Alcemos la voz Es el momento Para esto sirven las redes sociales Es el momento Les pido me manden sus casos Vamos a levantar la voz Hola Buenas tardes Hola, buenas tardes Habla el asistente de Daniel Urquiza Dígame señorita Quisiera saber cómo va mi llamada con el doctor Lázaro Mire, el doctor todavía aún no sale de cirugía Entonces no se le ha podido dar todavía el recado Este, yo creo que él está trabajando en unos 15 o 20 minutos Entonces, él se comunica conmigo o quiere que yo le regrese la llamada en 20 minutos Eh, checamos ahorita en cuanto podamos Porque el doctor ya lo están esperando pacientes Entonces vamos a checar con él Y ya según las indicaciones que el doctor nos dé Si gusta nosotros nos comunicamos con usted Ok, pero el día de hoy es probable que se comuniquen conmigo Si, si para darle cualquier recado Hoy mismo le damos, le llamamos Yo pensé que pues para eso había un presidente de la Asociación de Cirujanos Plásticos Pero ¿saben qué? Vale para Puritita Verga Le marqué tres veces Se negó Así es que pido a la Secretaría de Salubridad A la COFEPRIS Al Seguro Social Pido a toda la gente encargada de la salud Y pido al mismísimo Lázaro Cárdenas Presidente de la Asociación de Cirujanos Plásticos Que si no puedes resolver este tipo de casos Te retires Estoy aquí en la Torre Mayor Y cuando quieras Y como veas Porque no se trata así a un paciente Les pido por favor levantemos la mano Toda la gente que hemos tenido negligencias Ha fallecido gente No puede ser Me duele mucho que mis seguidores me digan Pues vete a Estados Unidos Pues que no hay buenos cirujanos plásticos aquí en México Qué pena de verdad Qué pena me da